Saludos mi gente, por aquí está DrexKnot por la tercera vez y ustedes no lo han visto Pero parece que Ben & Ed me están empezando a odiar Les digo porque, este level, el video último que hice de Ben & Ed no lo pude pasar Pues como pueden ver aquí, si lo pude pasar Pero por errores técnicos, mi computadora decidió que era cool grabar solamente mi audio Y no el gameplay, so, terminé con un video de aproximadamente de 25 minutos Que era solamente mi voz y la pantalla oscura So, este, ya lo jugué, lo pasé Pero resulta que solamente estaba grabando el gameplay y mi voz Pero no la música ni los sound effects del juego So, ya pasé este level Así que vamos para el level 21 Ya me asegure que los settings están correctamente Solo que están escuchando, están escuchando lo correcto y lo apropiado Así que sin más preámbulos Vamos para Ben & Ed Entonces lo que estaba diciendo en el... Ok, por lo menos la música mejoró algo Porque la música en el video anterior Estuvo bien creepy Y yo no sé que hay que hacer aquí ¿Undí el botón? Ok, ya undí el botón ¿Ahora qué? Ok, ahora se ha vacío todo Ok, ¿qué está pasando aquí? Ok Estoy confundido Ok, este level va a ser básicamente vueltas redondas ¿Es dentro de este cuarto? Toma, traje fuetazo Ese cajon no me lo esperaba Ok, ya llegué, ya llegué Ya llegué Ok, estoy tratando de descifrar Ok, agacharme Ok Ok Brinca 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 Está bien, no importa ¿Es tu un botón? Yep Ok, ¿y ahora qué? ¿Para dónde voy? ¿Para abajo? Ah, I guess ¿Por qué? O para arriba, quizás voy para arriba Maldita sea Acid Pool Party Buen nombre, por el level Eh, no había una forma de Shit, sí, había una forma de coger el shortcut Pero ya estamos aquí, agachate So, los últimos dos levels que no pudieron ver Me lamento, quizás después que pase el juego Y me sienta preparado, mental, física Ay, Dios Eh, ¿ready para hacerlo? Puede que les dé un replay Como un re-review O un... No sé cómo se dice Básicamente un re-visit Básicamente un re-visit Un re-visit A esos levels Porque de verdad que hay que estar demasiado de challenging Y ya el juego se está poniendo a ese nivel de que... Es más... Fuck Es más serio que chiste Jeje Pero sí, llevo dos días con una racha de haciendo... Grabando videos que... No me ha ido muy bien Ya sea por problemas técnicos Eh... Si son gamers y están en computadora No vas en Windows 10 La realidad es que es un error fuerte Porque... La computadora le va a comenzar a dar marquitas Le va a comenzar a dar errores Y... Esos errores no son cool Aunque son relativamente fácil de resolver En el sentido de que solamente es cuestión de... Saber bien poco de programación Y ni siquiera programación Okey Oof Uff Wow Shit Hay el checkpoint ahí Ok, corre 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 Wuhuu Okey Vamos a concentrarnos Vamos a dejar de hablar un poco Necesito concentrarme Necesito concentrarme No Okey Aquí es bien fácil Fuck up ное Eso me pasa por las ganas de esternudar Urgh Qué dolor no usen Windows 10 porque la verdad es que le va a dar un poco de problema quieren ser en Windows 8 preferiblemente si es para gaming aparte de que ya el upgrade gratis se acabó pero ya creo que el mundo de Ben & Ed se está acabando creo que me quedan como 3 levels para poder terminar el juego si no es que el juego de repente ok, no sé si será el plan pero yo no quiero pensar que yo dejé las atas allí creo que hay un DLC en este juego, es a lo que iba me desconcentró ese cantazo ok ese checkpoint estuvo muy cerca y muy rápido tremendo por mirar luego de esto no sé qué voy a hacer, qué voy a comprar, qué voy a jugar así que si conocen demás juegos de este estilo me dejan saber porque la realidad es que me gusta por qué hay tanto checkpoint tan corrido eso me está empezando a preocupar por favor no me asusten no me asusten sé que es Halloween sé que ya estamos en octubre sé que estamos cerca de Halloween yo no juego juegos de miedo quizás como ya he dicho voy a hacer una excepción ese es un quizás bien quizativo es que habían dos latas, o valió la pena por lo menos no me jodí o no o no o no o si este no sé qué voy a jugar pero la música está como que oh yeah aquí estamos con Ed que está brincando de cabeza en cabeza buscando esquivar los cuchillos para no quedarse con las cosas sobre la mesa como hizo ahora yo me salgo por el techo como por qué perdiste la cabeza no sé por qué por qué por qué Ed busca y salvado hermano ven yo espero que al final no te lo comas tan bien como hiciste con tus padres no sé si es verdad pero suena bien así que vamos todo al mundo a correr brinca no te cortas las patas como dice oh shit to infinity and beyond oh ya más nada seis minutos más nada y diez latas esta vez estuvo demasiado demasiado de fácil este video tiene que ser más de diez con la diez lata que yo acabo de recoger me voy a comer una la otra se la doy a ven que no esperaba que ese level fuera tan rápido tan corto así que vamos a darle una ñapita de un dos por uno como brinca aparentemente como brinquedos level pues vamos a darle este level que viene ahora este Run Ed Run algo me dice que este suena un poquito más fuerte que los demás y haría sentido ok primero lo primero oh se hunde okidoki ok si ya me están pidiendo que corra créeme que eso es exactamente no para ahí no es ok 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 algo hice mal pero lo hice me hice tan mal que me sale bien usualmente es como mi vida ah fuck vamos 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 con calma digo con calma dentro de lo de correr no toma que las epica de chola me dieron ok otra vez eso no era eso no era eso no era eso no era aquí vamos por acá vamos por acá yo sabia lo vi venir tanto el chaval cuchillo ok yo quiero saber de que yo estoy corriendo si es de un payaso shit oye verdad que esta la fibra esa de los payasos ahora mismo de vestirse payaso y aparecer por ahí en las calles por favor mi consejo como todos los videos trato de darle un consejo no lo hagan ustedes no quieren ese tipo de problemas por la ley créanme eh yo estoy corriendo y no me estoy fijando en las datas esto ya aprendí que se compre así al igual que maldita ah diablo tengo que empezar desde shit pues mi consejo del día de hoy aparte de que reciclen las datas aprendan de ed ed busca latas ah fuck para hacer unlock levels pues ustedes deben reciclar las latas para hacer unlock puntos de vida ya que mientras más recicla más protegemos el ambiente y más tiempo podemos vivir no es que las latas sean un enemigo letal pero si aportan un poquito ese es mi consejo de hoy así que recuerden que si quieren empiecen en sus casas cojan las latas las enjuagan después que se terminen el refresco las enjuagan y las meten en una bolsa oh shit que dice aquí cuando sus papas les preguntan ah que que rayos tu vas a hacer reciclando las datas que que te dio a ti con eso si a ti nunca te importado tu le dices Drexnod me lo dijo y cuando te pregunten y quien es Drexnod quien es ese tu le dices a ti no te importa lo que yo hago con mi vida lárgate y que no jajos broma traten bien a sus papas con respeto siempre recuerden que ellos son los que le dan los chavos para los disfraces en Halloween y los lleva al dentista para que no les decarie después de jaltarse de dulce como los lechones que somos después del día de San Valentín es que a mi el día de San Valentín me da miedo eh vamos a concentrarnos aquí esperate esperate vamos por aquí ok ok wow ok aquí no hay aquí no hay aquí no hay aquí no hay ok vamos a ver que pasa a mi se me olvida que el piso este se derrite y a todo esto yo no he cogido un checkpoint yo espero que haya un checkpoint cerca ya ahhh fuck se va comiendo todo ok con más razón debemos chit ole y la vanga con más razón debemos ir más rápido todavía con más rápido debemos ir vamos por aquí ay no quería abrir la plataforma amarilla pero pues me quedé corto tremendo de cabeza olímpica la clavada de nuestro amigo Ed en las olimpiadas le podemos decir Venecia ajá porque es Venanet no? está bien perdón si el chiste fue malo dale like si el chiste fue bueno dale follow en es más si fue bueno el chiste dale share para que los demás lo escuchen si fue malo el chiste pues dale like es más ya ni se lo que estoy diciendo yo lo que quiero es poder pasar este maldito stage a tiempo a ver si puedo jesus en serio vamos con calma vamos con calma vamos con calma vamos con calma corre 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 corral esto es lo que yo quería hacer y eso mismo no era lo que yo quería hacer lo que quería hacer era llegar y asegurarle jesus ¿qué me está pasando? ¿qué me está pasando? en serio, esa es la puntería que vamos a tener de picar la cabeza en el mismo preciso esta bien, me hacía falta escuchar esta musiquita yo esperando el cuchillo oh dios la cosa es que tengo que correr perdí una pierna, no vamos, 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 no no sé por qué la música con el ácido que con ser ácido del juego da estrés, da más estrés de lo que se supone por poco tomo mi colección de figuritas ahí, el piso perdí una pierna, vamos para agua digo palacio, palacio 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 jesus qué pasa, por qué siempre pasa eso ay dios oh, hay latas ahí, espérate ok, yo no sé, hay latas ahí, yo lo siento ah diablo, dejé un chojo de latas abajo ya sabemos que tengo que volver a este level nooo tengo que mantener ave maria señor jesus tengo que mantener el ritmo de la de arriba jesus otra vez otra vez ok ay bendito el único insecto que hacerlo, ahora 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 y no me corta ahora bueno nos ha llevado falta cinco intentos más los voy a dar porque ya no me quiero sacar por el techo hoy es un buen día hoy es un día de felicidad vamos bien vamos excelentemente bien cornelio nooo jesus la cabeza nada más eso fue el clean cut esa fue la madre de los esquillas jesus pero porque le di click nunca le he dado click hasta ahora y ahora ay bendito jesus esto me pasa por no usar cheat engine si usar el cheat engine mera 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 yo no sé por qué pasa eso no sé por qué pasa le doy para respawner y me tiro otra vez al ácido vamos por aquí vamos por aquí vamos por aquí brinca brinca dale que va bien pero por qué no nunca no bueno mi gente último intento ya mi ah jesus último intento ok cuenta como intento cada vez que llegue a la barra a al jodio brinco amarillo que me quedo corto o esta yo con un brazo puedo seguir hasta esta plataforma cuenta como intento en serio of course que llegue al checkpoint cuando digo que es mi último intento ajá bueno ya que llegue al checkpoint vamos a seguirlo a ver qué pasa Ed no te pongas tipo ahora oh my goodness que pasa ah jehová que esto es un glitch del frikin juego oh vi latas allá abajo espérate vi latas allá abajo claro claro que no llega vamos a coger la lata esta bien olvídate de coger la lata vamos a vamos a ver yo creo que yo puedo hacer esto ahi el truco es brincar par de veces corrida jesus oh o ok vamos a esperar las cuchillas ahora es el momento perfecto ok como se supone que yo pase esta parte tengo que ir en contra de en contra del cuchillo y el acero sigue subiendo, que es lo triste vamos, vamos, vamos pegate, pegate, pegate que carajo pasó ahí otra vez la misma cosa freaking glitch me tiene pero bien sacado por el techo ok, vamos justo, porque él llega justo preciso ok, tres intentos más mi salud y mi presión valen mucho más ok no veo, un divino llega el checkpoint cogí las datas, olvídate de esto oh yeah, yo creo que este es el final gente claro, overshot el brinco, infeliz yo creo que este es el final sabes lo que yo me estoy imaginando y no quiero que sea verdad pero que al final Ben, Ed, este buscando ah fuck me que Ed, el zombie con el que estoy jugando que Ed lo que quiere en realidad es buscar a Ben porque es como que el último humano que él encuentra para poder comérselo si eso pasa si eso pasa, jeje yo me voy a poner bien triste porque está acá porque yo me he jodido por yo no sé cuantos levels cuantas horas para que todo haya sido técnicamente en vano porque desde la perspectiva del zombie pues si, está correcto él tiene que comer donde está el cuchillo es por detenerle miedo al cuchillo vamos a ver el layout ok el cuchillo está en el segundo en el segundo round o sea en la segunda vuelta el cuchillo empieza aquí y ahora ahí ok wow eso es rápido ah coño vamos 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 que estoy allá al lado yo me iba a quitar pero ya que estamos aquí y estoy haciendo progreso es cuestión de poder lograrlo concentrarme y hacerlo vamos 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 aquí hay un cuchillo ¿verdad? ¿no? no ay vete para el carajo por comer mierda ni siquiera cogi la lata yo creo ay que porquería eso no me lo esperaba jesus coño ya que estaba allá al lado ay bendito otra vez con la misma mierda no te caiga mira mira estoy rodando a ver si voy a avanzar un poquito más ok y no es difícil yo no sé por qué carajo me está dando tanto trabajo lo建o no yo no el ácido sigue subiendo y ese es el problema, el ácido sigue subiendo y yo no quiero que suba, baja yo para alta, coño y estaba ahí al lado del checkpoint, maldito dolor, maldito dolor, vamos, 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 concéntrate, concéntrate, brinca, 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 ok, estamos bien, brinca, 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 ácido, maldita sea el dolor, el dolor, el ácido está subiendo pero como si fuera la espuma en una cerveza, mira eso, está subiendo como si fuera la espuma en la cerveza esta de Cooksurf Delicious, si no lo has visto, vete a ver lo que está en mi playlist por ahí, brinca, 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 ay me dio, pero llegué bien, llegué bien, aquí no hay nada, me concentré la maldita sea la lata, ay por dios, enserio, Últimos dos intentos gente, hasta aquí doy, vamos a ver, vamos a ver, yo voy a mi, agáchate, ok, brinca, 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 juega, ok, 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 aquí es importante, coge, coge, corre, llegué, ok, ahora qué, qué hago, ahora tengo que ir, oh shit, ok, primero o primero, las latas, no me importa, voy a coger las latas, ya llegué aquí coño, ahora, ok, ahí no era, voy a coger esas latas a como dé lugar, un poquito más para arriba, un chilipiito más para arriba, no, no, mírala ahí, este es el money shot, míralo, nope, too, too, too high, too high, too high, ya, no, jesus, eso, ya que estamos aquí ay por dios pues tengo unas latas menos que a tumbar no sé si de un tiro puedo sacar esto de aquí no un tiro más y si no seguimos con el stage gracias a dios ahí está no olvidamos nada ok ahora tengo que ir aquí no tengo energía pa seguir improvisando esto llevo 5 días peleando con mi computador que bueno que lo pases dale share, like y subscribe llega la voz porque todo el mundo me tiene que ver es broma gente gracias como siempre oficialmente luego de dos episodios completamente fallidos por problemas técnicos pude lograr grabar un episodio decente fue por falta mía así que el próximo episodio aparentemente es el final, es el boss, es lo último y con eso cerramos el gran capítulo de lo que se llama Venanet riega la voz díselo a todo el mundo que el próximo episodio es el episodio final creo así que gracias por verme gente se me cuida, nos vemos la próxima bye